Centenares de manifestantes ocuparon la céntrica Plaza Italia en Santiago de Chile cuando estaba a punto de cumplirse el primer aniversario de la ola de protestas y en medio de graves cuestionamientos al cuerpo policial de carabineros y dio un intenso debate sobre su refundación. A media tarde y pese al gran contingente policial, los manifestantes cortaron el tráfico y consiguieron ocupar la rotonda, a la que llaman Plaza Dignidad, mientras otro grupo se apostó en el puente cercano desde donde la semana pasada fue lanzado un menor al cauce seco de un río desde una altura de menos de siete metros. El menor de 16 años resultó herido de gravedad, pero su estado de salud evoluciona favorablemente, y el agente que supuestamente le lanzó al río se encuentra en prisión preventiva acusado de homicidio frustrado. El suceso volvió a poner entre las cuerdas al cuerpo policial, que ya había sido señalado por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos durante la ola de protestas, iniciadas el pasado 18 de octubre y consideradas las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, con una treintena de muertos y miles de heridos. La oposición volvió a pedir la renuncia al director general de Carabineros, Mario Rosas, pero cuenta con el apoyo del gobierno que convocó una reunión especial para discutir una eventual reforma estructural del denostado cuerpo policial. En apenas dos semanas, más de 14,5 millones de chilenos están llamados a decidir en un histórico plebiscito si quieren o no reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura y vista por gran parte de la sociedad como el origen de las desigualdades, que aquejan al país por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos. Gracias. Gracias.